Siento yo que las canciones que han salido sí son como muy representativas de lo que es como la atmósfera del álbum. En temas como siempre ponerse una de primera en cualquiera de los sentidos o en temática en la parte musical en que sí son temas creo que un poquito más arriba en cuanto a ritmo de lo que pueda ser lo que yo he venido haciendo. En ese sentido pues un poco más de eso sí va a haber en el álbum. Duetos que son muy diversos de lo que es el primero que ha salido que es el de Rosalén como es este 3 de mayo que es Salón Dueto con Alejandro Sanz que es una canción muchísimo más lenta, yo creo que un poco más nostálgica de alguna manera y es graciosa porque es una canción que se supone que es de amor pero tiene una cosa de nostalgia ahí que también creo que acompañada con el video que va a salir va por ese lado y duetos también muy diversos a lo que puede hacer Sanz y Rosalén como es un dueto con Jay Wheeler que viene de totalmente otro lado canciones también un poco más eclécticas de lo que han sido estas otras 3 pero sí definitivamente creo que hay un hilo conductor bien claro de las canciones que han salido en lo que refleja lo que es el álbum. Es un disco creo que lo contrario pues post pandémico, es un disco que te invita a eso a quitarte ya por fin la mascarilla y a vivir lo que son los abrazos que son añejados ya a vivir lo que son los nuevos encuentros con la gente y creo que también con eso dejándome llevar un poco con lo de la pandemia también a... creo que también vivimos dos años de mucha introspección bueno ojalá y la gran mayoría de gente así haya sido porque no tuvieron de otra que parar y no sé encontrarse con con su relación de frente que quizás había un montón de cosas en ella o en su casa o en su entorno que con la velocidad de la vida no habían tenido esa pausa entonces después de ese sentido de introspección que muchas y muchos seguramente vivieron pues hay algo bien claro y es como que cuáles son esas relaciones que quiero tener en mi vida cuál es la relación conmigo misma que quiero fomentarme y creo que también pues un poco por ahí iba esas ganas quizás como dices de bailar y demás pero siempre desde un ángulo de... me doy cuenta de... la vida es muy corta es muy breve para pasarla donde no quiero estar y creo que todo mucho tiene que ver con, como digo, ese sentido post-pandémico que va acompañado de lo que es el álbum Maravilloso, ella es maravillosa Rosalén tiene un... ojalá y... yo creo que escuché una frase que me dijeron de ella que qué bonito que uno la pueda repetir una vez conoces a la persona un poquito más que él me decía si hubiesen cinco o seis personas más como Rosalén el mundo sería otro y un poco creo que define claramente quién es es una mujer con una sensibilidad y compromiso social maravilloso acompañado de una voz como quebrantada quebrantada en sí en su garganta pero creo que va mucho más allá y eso pues facilita mucho las cosas a la hora de sentarte a hablar de una canción que quieres hacer que hable desde otro ángulo de tantos ángulos que hay para hablar de la violencia de género pero desde ese ángulo que pudiéramos evitar tantas cosas hasta la muerte desde ese ángulo de empezar a percibir una violencia que a veces hasta te acaricia el oído esa violencia que es la más compleja que es la psicológica, que es la emocional que es la que no es tan fácil de percibir en un puño, en un cantazo, en un agarrón de algo sino esa que te va haciendo más daño por dentro con ella fue muy fácil presentarle el tema trabajarlo, defenderlo con Rosalén es fácil todo y creo que para mí siempre será un privilegio y honor caminar con ella cada vez con Alejandro qué lindo cuando conoces a alguien que ha mirado toda tu vida pero debajo del escenario todavía es más gigante y con él ha sido siempre así me río porque es tremendo anfitrión e incluso cuando se supone cuando hicimos el video que la anfitrión hacía yo que también me encanta hacerlo porque no es que lo hago mal es que él es mucho mejor que yo y fue hermoso, acabamos y bueno ahí nos fuimos a cenar y invito a todo mi equipo y yo me reía porque decía bueno se supone que el álbum es mío que yo sea la que esté ocupándome de él pero le encanta ser así y esas cosas de él pues me nada, creo que seré siempre una eterna aprendiz cuando estoy al lado de Alejandro y nada, me encanta también pues yo creo que el sentido del humor que tiene ante canciones que para mí eran un poco más serias y estuve cagándome de la risa todo el día entonces cuando eso pasa pues es maravilloso el tener creo que compañeros que hacen que todo sea fácil a Joaquín lo conozco primero como todo el mundo porque es un referente demasiado inmenso no solamente para cualquier cantautora para cualquier persona que ama la música en español es como está ahí pero claramente la posibilidad de conocerlo pues siempre se vuelve un sueño en mi caso fue un concierto de él en Miami me tocó a mí que hicieron una fiesta después del concierto y tuve la dicha de que me invitaran a la fiesta y era una fiesta de esas que no acaba de las que nadie tiene sueño y nadie se quiere ir porque estaba Leiva también, estaba Dani Martín y entonces se pasaban las guitarras y en una me tocó a mí que me pasara la guitarra y así lo conocí cantándole y de ahí hicimos una amistad hermosa me invitó a su casa y me dijo cosas maravillosas sobre mi música y me siguió pidiendo canciones esa noche y de ahí claramente cuando Joaquín Sabina te invita a su casa vas a hacer todo para que se pueda dar y después estuve ahí con él conocí a su esposa, a su familia despedimos el año juntos hicimos una amistad bien linda y me aproveché de su generosidad y él ahí me vi en la casa todo surgió por la casa porque vi tantas cosas pintadas que no sabía que las había hecho él y claro sabía que pintaba pero no es la magnitud que lo hacía y de ahí esperé que se hicieran las doce, las una, las dos y las tres como su canción y ya como eso de las tres y media le propuso lo de escribir lo de que me pintara el arte del álbum y me dijo que sí y por si fuera poco no me pinta solo el arte sino me envía a mi casa todas las originales ese tipo de personas y cada vez que vengo siempre le procuro no siempre le veo pero siempre le procuro no he tenido la posibilidad de girar en España y ahora soñar con esto en octubre para mí es como también hermoso porque por un lado es un lugar que al fin empiezo yo a ver que las cosas se empiezan a colocar y abrir un montón de puertas pero ya tengo 15 años de carrera y entonces me fascina como venir también con un puñado de canciones que me han acompañado por años y que sé que sabes exactamente por dónde caerle a la gente y por dónde entrarle y eso te cambia mucho a quizás a quizás otros países que he tenido la posibilidad del disco uno estar yendo